Música Desde la Facultad de Medicina, hoy vamos a hablar del cáncer de ovario, su pesquisa, diagnóstico y tratamiento y definitivamente el cáncer ovario actualmente sigue siendo un reto en cuanto a su pesquisa, diagnóstico y tratamiento debido a que el ovario, debido a su conformación embriológica, está conformado por múltiples capas histológicas que le confieren la posibilidad de que existan tantos múltiples tumores malignos como benignos. Es así definitivamente que una de estas envolturas que conforman estos ovarios es el epiterio celómico. De ahí también hay muchas estructuras que le dan gran complejidad como serían las células germinales, su estroma y por supuesto los cordones sexuales. Debido al tiempo no vamos a hablar de todos ellos, vamos a hablar del que es más común que sería el epitelio, que es la envoltura externa, que es el epitelio celómico y de hecho el carcinoma de epitelio de ovario, que podríamos decir que es el carcinoma epitelial más frecuente y el más agresivo en la esfera ginecológica, representa solamente del 15 al 18% en la edad fértil. El 80% de ellos son diagnosticados en cáncer en etapas avanzadas. La recaída de ellos debido a que se diagnostica en etapas avanzadas son apenas entre los 15 a 25 meses desde el momento que se hace el diagnóstico, lo que le confiere una baja sobrevida o una baja supervivencia que es de 25 a 30%. Es así que hablando de la epidemiología, el cáncer epitelial de ovario que es el tema que hoy nos trae acá solamente como ya les dije anteriormente vamos a enfocarnos en el más común que es el epitelial en Venezuela no difiere de lo que pasa en el resto del mundo. El cáncer ovario en Venezuela está alrededor del sexto lugar en cuanto a la mortalidad en el cáncer de origen oncológico-ginecológico en la mujer y él tiene dos picos de frecuencia que sería alrededor de la premenospausia, alrededor de los 45 años y otro pico que le confiere alrededor de los 60 años de edad. Es así que este es el grupo etario en donde debemos enfocar nuestra atención para descubrirlas en forma temprana. Existen múltiples teorías en cuanto a por qué existe el cáncer de ovario. La etiopatogenia más frecuente o la más clásica conocida sería la ovulación incesante que le confiere el hecho de que la mujer día de mes a mes, mes truéle confiere un alto riesgo de que este ovario o estos ovarios tengan gran probabilidad de tener problemas de mutaciones, etc. Pero la otra gran teoría que existe es el exceso de la gonadotrofina escoriónica pero quizás una de las más importantes sería la migración de los carcinógenos exógenos como sería el talco. Esta es una de las teorías que más se ve en internet pero una de las cosas que tiene que quedar claro es que esta es una teoría que prácticamente ya no debe existir porque el hecho de que el talco en forma exógena de cáncer de ovario actualmente no se le da mayor importancia pero sí se le da importancia a estas dos nuevas teorías las nuevas teorías dadas por el doctor Kurman que las clasifica los tumores epiteliares de ovario en tipo 1 y tipo 2 los de bajo grado y los de alto grado los de bajo grado son los musinosos, los de células claras los cerosos, los endometroides y los tumores de Breckner en donde se originan ellos el problema o esta teoría le confiere la importancia al origen en las trompas uterinas de aquí estas células descaman y al descamarse en el epitelio superficial del ovario son incluidas y si aquí hay mutaciones a nivel del ADN que tengan que ver con las mutaciones en estos tipos de genes las mutaciones del Carras de BRAF y el de ERB2 esto le va a conferir la posibilidad a esta paciente de tener cáncer de ovario tipo 1 pero también en cuanto al tipo 2 existe otra teoría muy interesante que sería las células que esfolian de una vez en la fimbria de las trompas ya son carcinomas intrepiteliares tubárico estas a su vez estas células de escamaría se implanta en el ovario y también ocurren mutaciones que tienen que ver con el PT53 y le conferiría a esta paciente la posibilidad o el alto riesgo de tener cáncer de ovario de alto grado en cuanto a los factores no hereditarios de riesgo tiene que ver simplemente como ya les dije la edad alrededor de los 40 años en la medida en que la mujer destruye continuamente esto les confiere alto riesgo para posibilidad de cáncer de ovario sobre todo si estos ciclos son cortos e irregulares menos pausa tardía por el mismo hecho de que va la mujer constantemente a tener mayor posibilidad de tener ciclos menstruales la nuliparidad al no tener hijos estas mujeres van a menstruar mucho más y por supuesto lo que tiene que ver con esto el embarazo tardío obesidad que tiene que ver con el hecho de tener ovario poliquístico y el uso de terapia de reemplazo hormonal que después de 5 años de interrupción esta terapia la paciente deja de tener este riesgo y por supuesto el uso de tabáquicos en cuanto a otros factores hereditarios que realmente si están relacionados con el cáncer de ovario epitelial tiene que ver las mutaciones de los genes que anteriormente le mencioné como sería el BRCA1 y el BRCA2 en especial el BRCA1 que le confiere la posibilidad de riesgo a estas mujeres de 54% y por supuesto los dos grandes síndromes que ustedes ya van a ver en los textos como sería el síndrome colorectal hereditario no asociado a poliposis que es el síndrome de Lynch que le confiere un riesgo más o menos alrededor del 5% y una historia familiar de cáncer de ovario mama sobre todo en mujeres menores de 50 años en cuanto a factores protectores por supuesto sería todo lo que es contrario al hecho de que esta mujer ovule en forma incesante como sería el factor protector de los usos anticonceptivos orales la multiparidad, la esterilización con las ligadoras de las trompas ¿por qué? porque esto va en relación por supuesto al hecho de que si interrumpimos lo que ocurre en la fimbria la nueva teoría de curva no debe ocurrir y por supuesto la histerectomía en donde está implicada la oforosalpingectomía actualmente a las pacientes con riesgo de ser portadoras familiares del BRCA o de la poliposis o del cáncer de ovario rectal familiar se le confiere la posibilidad en estudios genéticos de la oforosalpingectomía reductora de riesgo pero esto no la va a proteger de todo porque siempre existe un 10% de posibilidad de que estas pacientes tengan carcinoma primario peritoneal en cuanto a la pesquisa actualmente el cáncer de ovario se puede decir que no existe una pesquisa ideal se ha implicado la detención del antígeno o sea 125 pero ella solamente va a ocurrir o se va a estar aumentado en estadios avanzados en estadios precoces realmente la elevación del mismo no nos va a ayudar para hacer un diagnóstico precoz del mismo también se le ha dado gran importancia al ecotrasvaginal actualmente sumado a esto con el efecto Doppler y la medición de lo que sería el riesgo eso nos va a ayudar a nosotros a inferir cuáles son las pacientes que tienen posibilidad de tener cáncer de ovario epitelial en estos también actualmente existen en las pacientes que son portadoras de riesgo unos estudios como serían unos scores como el ROMA o el ROCA que son los más conocidos en donde unen tanto el CA-125 otros factores hormonales y se le suma también lo que sería el ECO para ver la posibilidad de riesgo que tienen estas pacientes en cuanto a los síntomas no hay síntomas precoces para el cáncer de ovario sino ya los síntomas son en estadios avanzados como ustedes pueden ver acá la distensión una paciente que consulte que ustedes con distensión pérdida de peso, síntomas digestivos vagales e incluso síntomas urinarias son pacientes que posiblemente ustedes deben pensar que esta paciente en algún momento puede ser portadora de un cáncer de ovario en cuanto a los signos los signos son toda paciente que tenga una masa pélvica palpable una paciente que tenga una masa fija aquella paciente que tenga un dolor agudo inexplicable o ausencia de evacuaciones ustedes deben pensar que la paciente puede ser portadora de un cáncer de ovario epitelial existen diferentes formas de diseminación de este tumor debido al origen intrapélvico de los ovarios existe una diseminación directa que es simplemente la descamación de estas células a los órganos intrapélvicos donde están los ovarios pero existe también la diseminación tumoral a través de estas células en el resto del abdomen y que le confiere a esto la posibilidad de una diseminación hematógena que es la menos probable pero podríamos eventualmente tener derrames pleurales nódulos sucutáneos e incluso sintomatología del sistema nervioso central metástasis ósea y por supuesto metástasis al hígado pero el otro punto importante de diseminación y que actualmente ha tomado gran auge y gran importancia entre los oncólogos es la diseminación linfática y de hecho este es uno de los puntos claves a tratar cuando vamos a evaluar un paciente quirúrgicamente de cáncer de ovario ya que entre más avanzado sea el estadio por supuesto la posibilidad de que la paciente tenga mayor posibilidad de tener ganglios tomados es mayor en cuanto a los métodos diagnósticos para la extensión de la enfermedad una vez que ya hemos sospechado que la paciente tiene cáncer de ovario tenemos el ultrasonido que anteriormente le mencioné lo cual nos va a ayudar tanto morfológicamente como con el efecto doble a evaluar las características de esa masa toda masa pélvica compleja bordes irregulares con múltiples patrones ecogénicos y tabiques irregulares es una paciente que tiene alta probabilidad de tener un cáncer de ovario ya que este es un método que a pesar de que tiene una sensibilidad de 85% tiene una especificidad de 98% y esto le confiere gran importancia en el momento de evaluar la extensión de la enfermedad pero también para evaluar la extensión al resto de la cavidad abdominal u otras áreas fuera del abdomen tenemos que la tomografía y la resonancia magnética va más o menos de la par importancia de una y otra la tomografía es mucho más económica podemos actualmente evaluar metástasis menores de un centímetro y en cuanto a la sensibilidad y la especificidad de ambas son más o menos parecidas la ventaja de la resonancia quizás es que la podemos utilizar en pacientes que sospechamos que están embarazadas en cuanto a los costos por supuesto actualmente en nuestro país la tomografía es mucho más económica que la resonancia magnética y como hemos hablado de extensión de la enfermedad tenemos actualmente un método que en todos los trabajos los van a evaluar en todos los referencias bibliográficas que revisen y es la tomografía de emisión de positrones para que nos ayuda para evaluar extensión control y por supuesto aquella metástasis que no podemos evaluar ante el aumento secuencial del CA-125 pero con métodos por lo menos por tomografía no son evaluados o no son visibles en cuanto también a métodos de seguimiento tenemos los marcadores tumorales tanto en forma sanguínea como en forma en los tejidos que serían limón estoquímica en ello el caballito de batalla es el CA-125 que ya les mencioné anteriormente el AHE4 el calcino embriológico y el CA-19-9 pero por supuesto ellos van a tomar un papel protagónico en la medida que la paciente marque inicialmente estas proteínas porque nos van a seguir para seguimiento y factores pronósticos e incluso para marcar pautas de tratamiento pero en casos de que tengamos duda de ello podemos utilizar estos mismos marcadores en forma de inmunoestoquímica que sobre todo en aquellos pacientes donde estemos pensando que tenemos dificultad histológica y que estemos sospechando que no sea primario de ovario sino un metastásico de los ovarios o que los tubores sean pobremente diferenciados y no logremos diferenciar o aclarar la histología inicial otro método de extensión debido a que la forma de diseminación es diversa estos pacientes nunca deben ir al acto quirúrgico sin una evaluación exhaustiva del tracto digestivo así como del tórax y en algunas ocasiones del área mamaria a través de una mamografía actualmente la federación internacional de ginecología y obstetricia demarcó la importancia de lo que sería la ruptura del tumor de ovario intraoperatoria o no, también demarcó la importancia de los números ganglionares y de las características del tamaño ganglionar para evaluar lo que son los factores pronósticos y así mismo también marcó la diferencia en cuanto a lo que es enfermedad a distancia en cuanto a los estadios avanzados los pronósticos factores que tienen que ver con la supervivencia tenemos que ver en relación si son estadios avanzados o no en los estadios avanzados los factores que realmente no podemos modificar y con esto queda claro que no hace diferencia en cuanto a lo que nosotros vamos a decir en el tratamiento sería la edad, grado de extensión, estado general e histología pero lo que sí el cirujano y los ginecólogos, oncólogos y los oncólogos generales que tratan a esta paciente y los médicos generales podemos actuar en la citorreducción estos son los factores modificables que tienen que ver con la extensión de la cirugía y por supuesto con el volumen tumoral que queda con la paciente y definitivamente el tratamiento de cáncer epitelial de ovario es un tratamiento que tiene que ver con un equipo multidisciplinario que tenemos que estar muy presente en qué etapa se encuentra la paciente la edad de la paciente, la histología y sobre todo nunca debe ir una paciente con una masa anexiar a un acto quirúrgico en donde no tenga la posibilidad de hacer un corte congelado el corte congelado es fundamental porque gracias a él nosotros podemos tomar conductas en pro de la paciente ya que debemos conservar el deseo de embarazo de la paciente en caso que esta lo solicite y en relación también a los factores conmóvidos que vamos a explicar posteriormente un poquito de esto y todo esto tiene mucha relación con la experiencia del cirujano de hecho podemos hablar que el tratamiento del cáncer de ovario epitelial tiene que ver con un tratamiento mínimamente invasivo con un tratamiento abierto o a través de una laparatomía en el tratamiento mínimamente invasivo podríamos hablar del papel fundamental que requiere la laparoscopia o la cirugía robótica tanto en etapas avanzadas como en etapas iniciales y en la paratomía lo óptimo que hay que lograr es una cito de reducción menor de un centímetro o en algunos casos lo que se llama cirugía de máximo esfuerzo en relación a esto último en cuanto a las pacientes que tienen comorbilidad actualmente existen estudios como los trabajos del doctor Bergot que marcaron pauta en el enfoque del tratamiento de estos pacientes y de hecho esto fue debido a que la cito reducción óptima incluso en las mejores manos apenas se puede lograr en un 35-40% de los casos es así que han surgido trabajos internacionales en donde apoyan que tratamiento dada en estas pacientes que tienen comorbilidad o que sabemos de antemano que no podemos lograr una cito reducción R0 primero la quimioterapia inicial con tres ciclos de quimioterapia y luego reevaluar la paciente ante la posibilidad de que la paciente se encuentre en este momento en una etapa mejor para ir a una siguiente fase que es la cirugía lo que llamamos cirugía de intervalo esto le va a asegurar a la paciente recepción óptima y una menor comorbilidad en cuanto a la laparoscopia tenemos también que la podemos evaluar tanto en etapas avanzadas como en etapas iniciales en la etapa avanzada actualmente nos está ayudando para evaluar y toma de biose en estos pacientes que nosotros ya de inicio sabemos que no vamos a poder cito reducir en forma óptima tomamos biopsia simplemente vemos que histología es la paciente va a su quimioterapia y después puede ir a una cito reducción óptima esto es lo que actualmente es el deber ser de los pacientes que llegan en etapas avanzadas por otra parte también la laparoscopia puede ser usada en etapas tempranas en los estadios tempranos considerándose estadios tempranos las pacientes que se le diagnosticaron estadios 1A en estas pacientes y dependiendo la habilidad del cirujano podría ofrecerse solamente las cirugías laparoscópicas cuando el paciente y el cirujano estén de acuerdo pero lo que se maneja en casi todas las instituciones que sigue siendo una cirugía abierta en donde lo fundamental de esto es conservar a la paciente por lo menos un ovario y hacer una ofosalpingectomía y un seguimiento estrecho de la paciente y una vez que la paciente considere que ha completado la paridad ofrecerle a esta paciente una resección completa en estadios de bajo riesgo los pacientes que simplemente son entidades histológicas que le confiere cierta benignidad a los pacientes los pacientes no requieren ningún otro tratamiento adyuvante pero hay estadios tempranos que debido a los tumores que anteriormente le mencioné como los de alto riesgo que deben complementarse con terapia en adyuvante y ahí es donde juega un rol importante la quimioterapia carboplatino y paclitaxera. El CA-125 es el marcador que debe estar presente para los seguimientos de estas pacientes ayuda a predecir la neoplasia ayuda a predecir si hubo fracaso del tratamiento y por supuesto también nos debo basar en los tratamientos o la ayuda radiológica a través de tomografía o ultrasonidos si así sea necesario o la resonancia magnética si la paciente es alérgica a un medio de contraste yodado. Gracias. 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 Gracias.